Hey hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video perteneciente a la saga de videos de Grand Theft Auto, siendo este ya el tercer video de esta sección en el canal. En esta ocasión nos toca hablar de otro de los títulos favoritos por todos los fans, este título es Grand Theft Auto by City, el cual es la secuela directa del anterior juego que miramos, GTA by City Stories. Este es el segundo título lanzado perteneciente al universo 3D y también es el segundo cronológicamente hablando. Este título ha sido lanzado para varias plataformas, siendo su plataforma inicial la Playstation 2 en 2002, después fue lanzado para Xbox, Microsoft y cuenta con una remasterización realizada 10 años después de su publicación, siendo presentada para consolas de nueva generación y dispositivos móviles. Este juego es uno de los más queridos por todos, ya que este presentaba mejores mecánicas de juego que las que se habían presentado en GTA 3 presentado un año antes de este, al igual que tenía un personaje demasiado carismático y que llegabas a querer realmente, cosa contraria a su predecesor en GTA 3. Otra de las cosas más recordadas de esta entrega es su banda sonora y las radios incluidas en cada coche. Además, al tener lugar en la ciudad de Vice City que es una representación de Miami, cuenta con muchas referencias a la película Scarface, la cual le da una mejor ambientación y hace que te intereses más por la historia. Y ya sin nada más que añadir, comencemos con la historia de este videojuego. La historia comienza cuando en una reunión en el Marcos Bistro de Liberty City en 1986, el miembro de la familia criminal Forelli, Sony, se le ocurre la idea de expandir sus negocios al sur, ya que está viendo cómo los traficantes mexicanos y colombianos e incluso los refugiados cubanos se están llevando los beneficios y él también quiere su parte. Uno de sus hombres le advierte que todo es dinero procedente de drogas y que eso le podría traer problemas, ya que las familias no aceptan involucrarse en eso, pero Sony está convencido de que las familias lo acabarán viendo bajo su punto de vista y no se muestra preocupado. Sin embargo, empieza a preocuparse cuando le hablan sobre la liberación de Tommy Bersetti, uno de sus antiguos matones. Sony no lo considera bueno para el negocio, así que decide deshacerse de él. La idea es mandarlo a Vice City para que empiece los negocios ahí, luego lo dejará a su libre albedrío y pasado un tiempo le irá a visitar para recoger su parte. Posteriormente, Bersetti llega a Vice City junto con Harry y Lee. Ahí son recogidos por Ken Rosenberg, un abogado que trabaja para la familia Forelli. Rosenberg ha organizado un intercambio de drogas por dinero en el puerto de los hermanos Vance, ya vistos anteriormente en GTA Vice City Histories. Pero cuando se está efectuando el trato, son sorprendidos por unos sicarios que matan a Harry, a Lee y a Victor Vance, quedando solo vivos Lance Vance, el hermano de Victor quien escapó en helicóptero, Tommy y Rosenberg quienes escaparon del lugar en el coche de este último, quedando la droga y el dinero en poder de los sicarios. Ambos regresan a la oficina de Rosenberg, el cual está nervioso y asustado por lo que le pueda pasar tras el incidente, ya que Sony no estará muy contento. Versetti intenta calmarlo y le dice que le espere en su oficina y así se marcha a su hotel. Una vez ahí, llama a Sony por teléfono para explicarle lo sucedido. Tras enterarse, Sony se enfurece, pero le da la oportunidad de que pueda recuperar el dinero. Versetti ahora sin opción emprende la búsqueda del responsable del robo. Para ello, comienza por conocer a figuras importantes de la ciudad, como el coronel Cortés y Avery Carrington, un magnate inmobiliario a los cuales Versetti ayudará de una u otra forma. También ayudará a Giorgio Forelli, el primo de Sony, extorsionando a los miembros del jurado de su proceso judicial. Durante sus andanzas tropezará con Kent Paul, una especie de soplón que siempre está informado sobre lo que acontece en Vice City. Gracias a él, Versetti dará con Leo Teald, un hombre que podría saber algo sobre el incidente durante el intercambio. Será entonces cuando coincida con Lance Vance, el otro superviviente de la emboscada del intercambio, ya que él también estaba buscando pistas sobre el asesino de su hermano. Más tarde, Versetti conocerá mediante el coronel Cortés a un venezolano llamado Ricardo Díaz, el traficante de droga más poderoso de Vice City, realizando encargos para él, varios de ellos junto a Lance Vance. Pero finalmente parece ser Díaz quien está detrás del sabotaje al trato entre los Vance y Versetti, así que éste comienza a planar la forma de eliminarlo. Pero Lance, en su impulsividad, se adelanta y salta sobre Díaz, estropeando hacia el plan y siendo retenido y torturado. Versetti se entera de esto mediante Kent Paul y decide rescatar a Lance. Lo consigue y se cita con Lance, una vez que lo curan para acabar con Díaz, ya que todo el plan se había estropeado y debían hacerlo cuanto antes. Una vez se encuentran, asaltan la mansión de Díaz, logrando eliminarlo a él y a varios de sus hombres. Es entonces cuando Versetti decide tomar el control de la ciudad y forma su propia organización. Para tomar el control de la ciudad, primero extorsiona los negocios que anteriormente pagaban protección a Díaz, dejando claro a quién debían pagarle tras la muerte de éste. Una vez conseguido, Versetti comienza a comprar varias propiedades con las que hará negocio y podrá blanquear el dinero. También conocerá a Humberto Robina, el líder de la banda cubana The Little Havana, y lo ayudará en su guerra contra los haitianos, pero también entablará contacto con Tia Poulet, una santera relacionada con la banda haitiana que controla a Versetti mediante vudú y le obliga a realizar diversos trabajos, muchos de ellos en contra de los cubanos. Además, conocerá al grupo de rock Love Fist, los cuales van a dar un concierto en la ciudad, siendo Kent Paul el encargado de la organización del evento. Versetti debe solucionarles algunos asuntos a la banda, entre ellos está proporcionarles droga y chicas, para lo que recurre a Mercedes Cortés, la hija del coronel, pero también se encargará de que la banda de moteros The Beachmaker se ocupe de la seguridad en el concierto, ya que Paul no está dispuesto a pedírselo por ciertos problemillas que tuvo con la banda. Versetti también cometerá un atraco al banco corrupto grande, con la ayuda de Phil Cassidy, Hillary King y Cam Jones. Posteriormente también ayudará a Phil en un par de asuntos. En su carrera de adquisición de propiedades, comprará el estudio de Cinex Interglobal Films y se ocupará de que las mediocres películas de Steve Scott, el único director con el que contaba el estudio, dejen de serlo, recurriendo de nuevo a Mercedes y también a la actriz porno Candy Sacks. También se ocupa de promocionar el estudio y poner a fin las nuevas barreras legales que prohibirán la distribución de las películas. También se hará con una imprenta, con ella empresará a dedicarse a la falsificación de billetes, no sin antes obtener el material necesario. Una vez que Versetti comienza a hacerse con el control de la ciudad, empieza a recibir llamadas de Sonny Forelli, exigiéndole su parte. Así que finalmente Sonny envía a algunos de sus hombres para cobrar el impuesto a los negocios de Versetti. Cuando este se entera de esto y de que cuando pasaron por la imprenta dejaron malherido a Ernest Kelly, enfurece y sale a eliminar él mismo a los cobradores. Tras esto, Sonny más furioso que nunca decide presentarse en persona en Vice City para reclamar lo que él considera suyo, pero Versetti no está dispuesto a pagarle e imprime billetes falsos. Pero cuando Sonny llega, ya sabe lo de los billetes, ya que Lance, quien se sentía excluido y sin crédito, decidió traicionar a Versetti y contarle a Sonny el plan. Finalmente, todo desemboca en un enfrentamiento entre Sonny y Lance contra Versetti, el cual sale victorioso de la batalla. Ya terminada la pelea, Ken Rosenberg le dice que nunca pudo confiar en ese tipo Lance y Tommy le dice que esto es el inicio de una amistad, finalizando la historia de Vice City. Después de esto, ahora sí finalizamos con su historia por completo. Ya saben que si quieren otro video acerca de esta saga pero no hablando de sus historias, lo dejen en los comentarios y yo me encargaré de traerlos. Y bueno amigos, este ha sido el video, espero que les haya gustado y si es así los invito a que dejen su like y lo compartan con sus amigos, también que se suscriban con la campanita activada para que así YouTube les avise de todos los videos. También les recuerdo que dejen sus sugerencias para futuros videos en los comentarios y que me sigan en Instagram donde estoy diariamente subiendo noticias geeks, en serio se los agradecería demasiado. Y ya, sin nada más que añadir, yo soy Samuel y esto es The Geek World, nos vemos hasta la próxima.